La más cordial bienvenida esta tarde a José Luis Gutiérrez, el exdirector de Así Legal para que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo al interior de los penales. Muy buenas tardes, José Luis. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Beren. Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, hay una situación tremenda también en los centros penitenciarios en el contexto ahora del COVID. Como ustedes saben, Así Legal es una organización que ha estado documentando estos casos de personas que están privadas de libertad y que han estado viviendo los estragos de esta pandemia y prácticamente algo que nos ha preocupado es la falta de información de los propios sistemas penitenciarios. Así es que desde Así Legal nos dimos a la tarea de ir documentando estos contagios, digamos, y estas defunciones que hay dentro de los centros penitenciarios y tenemos prácticamente que el día de ayer cerramos con 256 contagios de personas privadas de libertad y 41 defunciones. Esto, por supuesto, representa un grave problema si entendemos que en los centros penitenciarios hay una crisis tremenda en términos de salud. Desde antes de que llegara la pandemia había una crisis tremenda en términos de salud porque, pues, en la gran mayoría de los centros penitenciarios carecía de médicos o áreas específicas para atender a la propia población privada de libertad. Así es que también nos estábamos enfrentando en un contexto de un sistema penitenciario con sobrepoblación, hacinamiento y que justamente ese tipo de características, pues, no permiten que se puedan dar la sana distancia dentro de los centros penitenciarios. Así es que el contexto dentro de los centros penitenciarios es también bastante grave. A ver, José Luis, déjame entender, te saluda Paco Ramírez. Tenemos ya en este momento un conteo, tenemos ya números de cómo va el tema de la pandemia de interior de los centros penitenciarios. Entonces, ¿cuántos son y de cuántas poblaciones estamos hablando? Sí, Paco, gracias por la pregunta. Fíjate que el conteo efectivamente lo está realizando el mecanismo de monitoreo de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también organizaciones de la sociedad civil, que son las que hemos estado documentando estos casos. En Así Legal, que es la que tiene este mapa, que es la organización que represento, prácticamente los contagios van en 256, de los cuales prácticamente 211 pertenecen a personas privadas de libertad y 45 de ellos al personal penitenciario, ¿no? Y en el contexto de las defunciones, hemos documentado 41 defunciones que están compuestas por 29 de personas privadas de libertad y 12 de servidoras y servidores penitenciarios. Prácticamente, ese es el conteo que hemos estado realizando las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, no hemos visto que este conteo se esté sumando dentro de las conferencias vespertinas. Así es que desde las organizaciones de la sociedad civil decidimos empujar este mapa para tener también la información que pudiera servirle, por supuesto, a las autoridades penitenciarias, a los familiares, a las personas privadas de libertad a efectos de poder accionar protocolos. Ahora, en cuestión de pruebas, estamos igual que en el resto del país, son muy pocas, estamos hablando de que hay 300 centros penitenciarios y solamente 1,576 pruebas. ¿Qué dice el gobierno al respecto? ¿Se está invisibilizando a los reos en esta situación? Sí, efectivamente. El gobierno, justamente, en la conferencia vespertina se informó que efectivamente la Ciudad de México, por conducto del INDRE, había ya practicado alrededor de 1,500 pruebas a la población privada de libertad. Pero como bien lo comentas, tenemos una población privada de libertad que prácticamente asciende a más de 200 mil personas privadas de libertad en cerca de 300 centros penitenciarios y a los que no se están practicando pruebas a las personas privadas de libertad. Por ahí nosotros sacamos un comunicado en donde dábamos cuenta en algunos países como Haití, por ejemplo, o algunos países de Latinoamérica en donde prácticamente se le estaban aplicando pruebas a todas las personas privadas de libertad y prácticamente el 60, 70 por ciento de esa población daba positivo. Lo que no vemos en México. En México no está pasando absolutamente nada con esto, lo que evidentemente vuelve a dejar claro que se invisibiliza a la población privada de libertad. Dime una cosa, José Luis, has mencionado un par de veces el tema y el término de las preliberaciones. ¿Servirían de algo? ¿No se están llevando a cabo? Fíjate que claro que servirían de algo porque podrían contribuir a la despresurización del sistema penitenciario, por supuesto. Lamentablemente, los jueces de ejecución que son los que tienen que dar estas preliberaciones por libertad anticipada o condicionada, conmutación de la pena o libertad por política penitenciaria, hoy por hoy están en cuarentena. Prácticamente hay muy pocas entidades que han hecho uso de esta medida. Actualmente van 2,688 personas preliberadas. Pero sí quiero dejar de manifiesto algo y el tema de las preliberaciones tiene que ver más con un tema de un derecho que tienen las personas privadas de libertad que está marcado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que no es un regalo, es un derecho que tienen desde 2006 que está puesta esta ley, esta legislación, y que los jueces de ejecución han hecho caso omiso a otorgar estas libertades anticipadas y condicionadas, y de las cuales desde Asilio Bacal hemos calculado que existen más de 25 mil personas privadas de libertad que puedan estar cumpliendo los supuestos que establecen prácticamente el artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para poder obtener este beneficio de libertad anticipada o condicionada, que tiene que ver un poco más con el tema de la temporalidad del 50% de haber cumplido la pena o el 70%, más, por supuesto, otros requisitos que se van realizando en el transcurso de la pena privada de libertad. Pues ahí está la información, esperemos que la autoridad la haya escuchado y que se tomen en cuenta este tipo de cosas. José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Gracias Paco.